Tengo su novija mojada y diciendo guac guac Tengo su novio enojado, quiero hacerme man Muévela, te quedé colorada Juro que no digo nada, mañana no te veo man Tengo tu novia mojada y diciendo cuac, cuac Estoy mandando a ese rapero que vaya a trabajar Cuac, cuac, muévela, que te quede colorada Juro que no digo na, mañana no te veo mal No tomala, yo soy bueno y quiere jugar de nuevo Empezamos desde cero, antes comíamos fideo Juego nuevo, ja, ja, sueno fresco, ya, ya Porque siempre estoy despierto, porque... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.